Las carrozas siempre son para mí el plato fuerte de nuestra feria, pero las carrozas y las peñas. Las peñas porque participan no solo aquí en las ferias, es que además participan también en el carnaval, participan en la navidad. Creo que las peñas y el desfile de carrozas es uno de los platos más fuertes que han habido. Las peñas son un colectivo importantísimo en la Feria de la Dama, porque sin ellos no sería posible que se hicieran muchísimas actividades durante el año. A mí lo que me sorprende este año que lo he vivido en carne, es ver cómo trabajan esta gente joven. Es increíble, en cuestión de dos meses las carrozas que todo el mundo aquí en Alamá podemos disfrutar y además le dan un colorido a nuestro municipio impresionante. Yo me he quedado maravillado con ellos y por supuesto desde la Concejalía de Festejo y desde el equipo de gobierno apoyaremos a las peñas siempre en todo lo que necesitan y ellos saben que estoy a su disposición y estoy a su servicio. Bueno, ha sido una feria bastante participativa este año. Hay que resaltar el respeto que se ha tenido hacia los demás. Se ha intentado abrir el abanico hacia todos los públicos, hacia diversas edades. Se empezó con una fiesta que como todos sabéis ha tenido mucho éxito, que ha tocado un tipo de público comprendido entre los 40 y 60 años en el cual yo me siento yo que te incluyo. Luego también tuvimos una fiesta para los jóvenes, un concierto para los jóvenes, que también hubo una buena participación con Jesús de Manuel como artista principal. También tuvimos, que fue un exitazo, el teatro infantil en el que hubo una obra dedicada a Campanilla. Y la verdad es que dio gusto ver a los niños cómo disfrutaban cantando y bailando e interactuando en esa obra de teatro. Este año como novedad, como se ve en las atracciones, se ha incluido la obra sin ruido para todas aquellas personas, sobre todo aquellos niños que sufren autismo. Y ha sido un exitazo porque me han parado muchos padres por la calle que tienen hijos que sufren autismo agradeciéndome al equipo del gobierno esta iniciativa porque ver a los niños disfrutar de esa manera que puedan participar, subirse en la feria y disfrutar de las atracciones de la feria es algo que para mí me ha marcado mucho y al equipo del gobierno también. Este año desde luego ha habido una participación asombrosa y ha habido mucho nivel a la hora de hacer migas de sabor han sido todas muy buenas. Ha sido difícil para el jurado este año el poder decidir quién ha sido el ganador de las migas. Actividad tras actividad, siempre que termina una actividad, tengo por costumbre desde estos mayos que ya empecé un poco a tomar contacto con estos, siempre suelo tener mi libretica en mi bolsillo y cosica que veo, cosica que apunto que creo que se puede mejorar para el año que viene. Ya se está trabajando en las ferias del año que viene, ya estamos viendo, estudiando la programación y ya estoy trabajando un poco en cómo elaborar las ferias del año que viene.